Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenia que decir Esta dura, 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 dura Que esta dura, manda arriba porque tu te ves bien Dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Dura, dime, no dímelo como es que esta dura Yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Tu eres la maquina, la maquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tu me traes lo Buenos Aires Esta poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres pero tu eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estas hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenia que decir Dura, 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 dura Que esta dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Dura, dime, no dímelo como es que esta dura Yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Me gusta como muebles de ram, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tu te llamas de donde tu eres Dame el numero pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Ese que el oxenet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 dura Que esta dura, mano arriba porque tú te ves bien Esta dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Esta dura, dime, no dímelo como es que esta dura Yo te doy un 20 de 10 Esta dura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye Que tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, diablos, 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 diablos Retumbando las bocinas del seguro Tiene el dary tack y el disco duro Pulpe y Rome, que por esta liga no se insue Dura, dura, dura Blني ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?